¿Será mejor que use esta cosa para algo? Quizá por alguna especie de compresión me sentiría mejor por lo que hice aquí va. Pero no es que nunca fuera un mercenario y ya... ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y faço vida R foqueta ¡Uy, uy, uy! Creo que me estoy oliendo lo que le ocurrió. Ah, bueno. Buenas noches. 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 Ok. ¿En quién te manda, Drillo? ¿En quién te manda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que por cierto que por cierto ya tengo carisma vamos allá no me puedo creer que tú y presto deberéis morir así a mamá merci deberíais haberla detenido gracias 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 y Gracias. 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 Gracias.